En 2017 eran alrededor de 320.000 personas las que se beneficiaban por el estatus de protección temporal TPS por sus siglas en inglés, inmigrantes de 10 nacionalidades de mayoría salvadoreña, hondureña y haitiana que gracias al programa tienen una permanencia legal con permiso de trabajo en Estados Unidos. Habiéndose proyectado a un nuevo presidente para el periodo 2021-2025, algunos representantes de la población envían un mensaje para ser tenidos en cuenta en las nuevas políticas de esa Casa Blanca. Las promesas que se hicieron antes en campaña, que no se queden solamente promesas, que es tiempo de tomar acción y por supuesto nosotros le vamos a estar recordando y vamos a estar exigiendo. Para mí significa mi vida, para mí significa la estabilidad de mi familia, la estabilidad de mi hogar, significa poder seguir con mi negocio. En la página de campaña de quien es presidente electo se asegura que, y citamos, una administración Biden revisará inmediatamente todas las decisiones de TPS tomadas por la administración Trump y anulará todas aquellas que no consideren adecuadamente los hechos sobre el terreno. Promesa que los beneficiarios del programa piden que se cumpla, pues no ven un futuro en un país del que son ciudadanos y que para nuevas generaciones les es extraño. Mientras se conoce que Guatemala pedirá que se incluya en el programa a ciudadanos afectados por el huracán ETA, la página de campaña de Biden destaca que también contemplará incluir a venezolanos víctimas de la crisis en su país. La caravana, que comenzó el 21 de septiembre en California, se espera que concluya el 13 de noviembre frente a la Casa Blanca. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.